Ya se va, mi amor y prometí no llorar Pues ella ya no me quiere más, quizás otro hombre la supo amar Fue algo que nunca pude dar, y con llanto en mis ojos Le pido perdón, le pido perdón Ya se fue, y en sus maletas mi amor dejé Con un vestido que le compré Nunca lo usó, nunca la aprecié Y quizás él tenga ese placer de decir mi amor Mi amor te miras bien Mi amor te miras bien Se fue mi amor Y quizás ya nunca la vuelva yo a ver Pero sé que amor a ella le sobrará Más del que yo le di cuando estaba conmigo Ya se fue, y en sus maletas mi amor dejé Con un vestido que le compré Nunca lo usó, nunca la aprecié Y quizás él tenga ese placer de decir mi amor Mi amor te miras bien Mi amor te miras bien Mi amor te miras bien Se fue mi amor Y quizás ya nunca la vuelva yo a ver Pero sé que amor Pero sé que amor a ella le sobrará Más del que yo le di Cuando estaba conmigo Cuando estaba conmigo Más del que yo le di